Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de hecho. Déjamelo en los comentarios. Quería decirte que estos últimos 20 minutos simplemente van a ser un extracto del directo que acaba de terminar seguramente ahora. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? No te pierdas el de mañana. Abajo en la descripción tienes la plataforma morada y el resto de redes sociales. Por supuesto, dale un me gusta, comenta, haz lo que quieras para que este nuestro canal aumente sin parar. Muchas gracias y... ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Hombre, desbloquearé esto directamente en la cabaña triple! Lo veo más oportuno, al menos. ¡Hombre, desbloquearé! ¡Hombre, desbloquearé! ¡Hombre, desbloquearé! ¡Hombre, desbloquearé! ¡Hombre, desbloquearé! ¡Hombre, desbloquearé! Me la he puesto al revés Espérate Ahora sí Ah, se entra por arriba Espérate 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 ¿Tú qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uno para tablones y otro para troncos ¿Qué te pasa? Uno para tablones y otro para troncos ¿Qué te pasa? Uno para tablones y otro para troncos A ver, de hambre y de... Y de cuidados no se van a morir Es lo bueno Pero yo no sé ¿Qué te pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.